Hija de Pamela López la respalda por su ruptura con Cristian Cueva y le da fuerzas. La hija mayor de Pamela López no dudó en pronunciarse tras la polémica ruptura de su progenitora con Cristian Cueva, hombre que la ha criado prácticamente toda su vida. Pamela López sin duda alguna atraviesa uno de sus peores momentos de su vida tras separarse de Cristian Cueva y peor aún que sepa públicamente que ya mantiene una relación con la cumbiambera Pamela Franco. La pequeña hija de Pamela López decidió enviarle este fortalecedor mensaje. Una vez te dije que te veía tan delicada como una flor pero hasta el día de hoy no he visto a alguien más fuerte en todo el mundo, inteligente, amable, respetuosa, dedicada, detallista, sentimental, preciosa. Mi mamá es todo lo que está bien para mí, tienes todo para sobresalir siempre y lo mejor es que eres fiel creyente en Dios. Te admiro mami, siempre serás el mejor ejemplo a seguir y mi único lugar seguro, contra todo, pero junto contigo, agregó la hija de Pamela López tratando de apoyar con estas sentidas palabras a su madre. ¿Qué dirá Cristian Cueva quién fue el hombre que económicamente le dio todo? Esto hizo Pamela Franco luego que el dueño de mi barrunto delatara sus encuentros con Cristian Cueva. Pamela Franco y Cristian Cueva no pueden más ocultar su amor clandestino y están teniendo varios encuentros en la casa del dueño de mi barrunto y fue el mismo quien confirmó esta teoría. La cumbianvera ha decidido reaparecer ante su público y también en su cuenta personal de Instagram, entonando la canción oficial de las amantes si antes tuviera conocido. Pues la letra habla de una mujer que viene esperando años para hacer su jugada y convertirse en la oficial. E incluso Pamela Franco muy suelta de huesos canta esta parte. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa y aunque es hermosa, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo, ella es tímida y yo no, canta Pamela Franco. Además, hizo su aparición en su primer show tras las declaraciones del dueño de mi barrunto y se le vio acompañada de guardaespaldas pero bastante nerviosa, claro. Es la vergüenza que carga por ser la amante oficial de Cueva. ¡Suscríbete al canal!